Ya, empezamos, empezamos, listo, a ver, semana 5, todavía seguimos en matemática, hijito, perdonen, ya, vamos ahí, semana 5, ya no estoy jugando, ya, está bien grande, más saludos, a ver, hoy a la flecha, 08 de abril de 2024, año en que el eclipse solar, ya, propósito, propósito, sí ha habido ya, propósito, ya, resolver, vamos trabajando, en el cuaderno, resolver ejercicios, en Z, muy bien, campeón, ya, por si acaso, esa Z significa números enteros, ya, por si acaso, esa Z significa números enteros, ahorita vas a entender de qué se trata la clase, ajá, sí, en la vacacional hemos avanzado un poco esto, números enteros, así es, campeón, números enteros, mire, qué le he hecho, papito, qué le he hecho, le he hecho bonito, le he hecho bonito, ya, listo, ya, el número uno, es en el cuaderno, ahorita voy a copiar un minutito, no llores, no llores, bebé, toda la vida ese bebé, llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, ya, ponga ahí nomás Alejandro, ponga ahí nomás Alejandro, ya no estoy jugando, ya, deja ahí nomás, estoy haciendo clase, ya, no estoy para bromas, hijo, deja ahí nomás, ya, 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 Alejandro, deja ahí, no estoy chismeando, deja ahí, ya, listo, el ejercicio uno, en el cuaderno, ya, listo, a ver, disculpen, porque se demora, se pondrá el día, atentos, a ver, en números enteros, queridos niños, se observan signos, ya, por ejemplo, acá hay signo menos, y también hay signo más, ok, ahora, lo primero, el primer secretito que se hace es, se agrupan signos iguales, ya, un ratito, déjame hacer la clase, por favor, déjame hacer la clase, por favor, ya, déjame hacer la clase, ok, lo primero que se hace es, es, agrupar signos iguales, atiendan, por favor, ya, y esto va a copiar en el cuaderno, ya, agrupar signos iguales, a ver, agrupar signos iguales, ¿cómo es esto? Atiendan, por favor, atienda iguales, ya, miren, por ejemplo, el 40, ¿qué signo tiene? Más, ya, lo traigo aquí, ¿quién más tiene signo más? El 12, el 12 también tiene signo más, el 60, ya, a este otro lado, lo voy a agrupar los que tienen signo menos, el 16 y el 15, ahora, recuerda, ejito, que en números enteros, cuando los signos son iguales, los números se suman, repito, cuando los signos son iguales, los números se suman, entonces, como estos tienen el mismo signo, los números voy a sumar, sumo los números, hijito, ¿cuánto es? 112. 112, ok, y todos tienen el signo más, ¿estamos bien? Aquí también, ya, no, ya, y todos tienen el signo menos, hasta ahí, signos iguales. Déjame hacer la clase, por favor, déjame hacer la clase, por favor, por favor, por favor. Catalina, por favor. Ya. ¿Por qué sale menos 31? Ya, ya, voy a volver a explicar, ya, 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 hijito, a ver, otra vez me pregunta, a ver, la primera regla es agrupar signos iguales, al agrupar, hijito, el himno, lo que tú estás haciendo es sumar los números, entonces, este, amigo, si tú sumas estos números, ¿a qué es igual, Marquito? Ya, pues, por eso estamos sumando, los dos tienen signo menos, sigue siendo menos. Ya, anda nomás, ya, deja ahí, ya, 100, ok. Ya, hasta ahí, ¿alguna dificultad se ha entendido? Sí. Que cuando son signos iguales, los números se suman. Correcto. Ahora, lo que sigue, cuando son signos diferentes, los números se restan. Signos diferentes, los números se restan. No sé si hasta ahí estamos bien. Un ratito los científicos me dejan explicar la clase. Signos diferentes, los números se restan, ¿ya? Entonces, escúchame, un ratito, hijito lindo, un ratito los científicos. Entonces, escúchame. Resta los números, 112 menos 31, ¿ya? Todavía no miren los signos, solamente resta, ¿ya? ¿Cuánto le resta? 81, ¿ya? Ahora, ahora, se coloca de respuesta el signo del número mayor. ¿Qué es mayor? ¿Quién de los dos es mayor? Más, el 12. ¿Qué signo tiene? El más. Ya, y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. A más 3, así de cuando la respuesta es. Perfecto, muy bien, mi amigo, se dio cuenta. A ver, de todo esto sale más 80. ¿Cuánto? ¿Cómo? 81. Ya. Ahora, ¿qué me está pidiendo allá de acá? Ah, ya, ya. Entonces, la respuesta final sería 81 más 3. Sería 84. 84. 4, ya. Copien con paciencia, bonito. Ya. A ver, hijito, la misma estrategia. Vamos a agrupar, ¿qué cosa? A ver, los que tienen signos iguales. Esa es la estrategia. Agrupar los que tienen signos iguales. Díganle, mira la página un favorcito, ¿ya? A ver, el 35, ¿qué signo tiene? Ya, voy a agrupar aquí los menos, 35. ¿Qué otro? También hay otro 35 con signo menos. Otro, hay un 12 con signo menos. Correcto. Muy bien. Al otro costadito, agrupo los que tienen signo más. En este caso, más 30, más 48. Como son signos iguales, al agruparse, suma. Sumo todo esto. 82 y todos son menos. ¿Estamos bien? Aquí también. Sería 78 y es signo más. ¿Ok? Muy bien. Cuando son signos diferentes, se restan. Ahora sí creo que estamos aprendiendo. Eso, estamos bien. Muy bien, Catalina. Excelente. Ya, entonces, ¿la resta cuánto sería? ¿La resta cuánto sería? 10. 10. Muy bien. La resta es 10. Ah, ya, perdón, 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 perdón. Ya, ya. Tienes razón, hijito. Estoy muy acelerado. Ya, ahora sí. ¿La resta cuánto es? No, 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 no. No. Ya, pues, hijito. No sean graciosas. 4. 4. Ya. Estén bien, hijitos. Cuidado con la... Cuidado, ¿ah? ¿Qué signo lleva? Lleva el menos. Ya, ¿por qué menos? Porque es el mayor. Porque es el mayor. Correcto, ya. Ahora, vamos, entonces, observen aquí. El valor de Q hemos encontrado que es menos 4. Y me pide menos 5. Como aquí los signos son iguales, se suma. ¿Qué signo lleva? Menos 9. Esa es la respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya. Resuelve el ejercicio 4 de tu práctica calificada ahorita mismo. Bien. A ver. Observe, hijitos lindos preciosos. En este caso, el paréntesis me indica multiplicación. Repito. El paréntesis indica multiplicación y en este caso división. ¿Ya? Para eso vamos a recordar lo siguiente. Acá hay un fantasmita más. Mira. Cuando tú divides. Perdón. Cuando tú multiplicas. Primero multiplica los signos. Perdón. Los números. Los números. Ya. Te felicito. Ahora, los signos también se multiplican. ¿Cómo, profesor? Sí. Mira. ¿Sabías que menos por más es menos? Sí. Se multiplican los signos. Entonces, acá menos por más es menos 60. Ah, ya. Muy bien. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, este signo menos voy a copiar para que no te equivoques. Y este signo más voy a copiar para que no te equivoques. ¿Ok? Ahora voy a seguir resolviendo en los paréntesis. Mira. Primero multiplico. A ver. Cuatro por treinta y cinco. Muy bien. Te felicito, princesa. Ciento cuarenta. Ahora multiplico los signos. Menos por menos. Sí se multiplica. Mira. Menos por menos es más. Entonces, aquí sale más. Voy a colocar paréntesis para no equivocarme con este signo menos de la resta. Ahora acá. Se dividen los números. Cien entre veinticinco. Cuatro. Cuatro. Cuidado. Cuatro. Cuatro. Los signos también se dividen. Sí, profesor. Sí. Menos entre menos es más. Correcto. Una vez que tengo, haz de esta manera, trabajo así. Escúchame. Cópiate sesenta. Esto se multiplica los signos. Menos por más. Aquí está. Menos por más. Menos. Menos ciento cuarenta. Más por más. Más. A ver. Más por más. Es más. Más. Cuatro. ¿Ok? Finalmente, recuerda lo que hemos hecho anteriormente. Mira. Cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Se suma. Entonces, va a ser doscientos. Tiene signo. Menos. Ahora de aquí es el signo más cuatro. Signo diferente, ¿qué se hace, hijito? Se resta ciento noventa y seis. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Y esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta. Copia bonito, con paciencia. Y resuelve el ejercicio seis de tu boletín. Dime, dime. Dime, dime. Dime, princesa. Dime. Dime. Muy bien, campeón. Excelente. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Escuchen, por favorcito. Miren, voy a pintar los signos que están más adentro agrupados. Profesor, a ver, ¿qué estás hablando? Explico. Este que es paréntesis y este que es paréntesis, a estos dos, ¿quién los está agrupando? A ver. Ya. Muy bien, papito. Excelente. Estos dos están agrupando. Este amigo y este amigo los está agrupando. Si observas bien, los está agrupando. ¿Estamos bien hasta ahí? Mira, esos amigos los está agrupando. ¿Ok? Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer, hijito lindo, es resolver lo que está de amarillo. Resolver lo que está de amarillo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces, lo demás lo voy a copiar igualito. ¿Cómo, profesor? Mira, ve. Este lo vuelvo a copiar igualito. Ahí está. Este también lo vuelvo a copiar igualito. Pero aquí, también igualito, aquí empiezo a trabajar. Mira, ¿cómo son los signos? Diferentes. Cuando son signos diferentes, los números se restan. Ya. A ver, resten los números. Cinco. Cinco. Ya. ¿Qué signo lleva? El menos. ¿Por qué menos, hijitos? Porque este es el mayor. Muy bien. Ahora sí estamos trabajando excelente. Más, vuelvo a copiar esto. El otro amarillo resuelvo. ¿Cómo son los signos? Iguales. Y cuando son signos iguales, ¿qué se hace con los números? Dieciocho. Se suman. Dieciocho. ¿Y qué signo lleva? Menos. Menos. Qué lindo. Ahora sí estamos trabajando bien. ¿Correcto? Vuelvo a cerrar estas dos. Corchetes se llama. Corchetes. Excelente, hijito. Muy bien. Muy bien, Alejandrito. Ya. Ahora, una forma de eliminar los paréntesis. Atiendan, por favor, hijitos. Por favor. Una forma de eliminar los paréntesis es multiplicando los signos. Una forma de eliminar paréntesis es multiplicando los signos. Bien. Ahí en la pizarra lo tiene la multiplicación. A ver, voy a copiar aquí. Más. Una. Ya. Perfecto. A ver, aquí. Menos por menos. Ajá. Más. Ahí sale más cinco, desaparece el paréntesis. Más por menos. Menos dieciocho, desaparece el paréntesis. ¿Ok? A ver, ahí tenemos. ¿Qué más voy a hacer? Correcto. Ahora voy a trabajar aquí adentro, aquí. Muy bien. Ya. Mira, ¿cómo son los signos? Son diferentes. Se resta. Trece. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Muy bien. Finalmente, hijito lindo, mira lo que pasa aquí. Esto elimino multiplicando los signos. Menos por menos. Más trece. ¿Y qué te ha quedado? Acá hay un fantasmita más. Cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. ¿Cuánto es la suma? 58. ¿Qué signo lleva? Más. Esa es la respuesta. Claro. Muy bien. Muy buena la pregunta. Profesor, ¿es necesario poner el más? También lo puedes dejar en fantasmita. También es respuesta. Sí, más fantasma. Ya, hijito, lo más voy a... Ya. Terminen el número nueve y entreguen su práctica. Terminen el ejercicio nueve. Gracias. Gracias. Gracias.